bueno para despedirme lo voy a lo voy a grabar como que yo me voy bye tiago tiago silva sí sí conoce tiago silva bueno buenas tardes dios les bendiga así es de que miren amigos aquí nos encontramos en este precioso parque miren qué lindo está qué precioso está este este lugar miren qué precioso miren ellas están haciendo su tarea así es de que miren desde acá nos encontramos caminando hemos venido a hacer este vídeo acá a este hermoso parque de los ángeles lugar de las flores así es de que miren desde acá les mandamos saludos así está de precioso este este jardín traen personas traen perros acá también es permitido traer la mascota ya que la mascota aquí la consideran como parte de la familia así es de que miren amigos así está este lugar miren miren está haciendo su tarea así es de que miren 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 me dieron la oportunidad, miren aquí se oyen los pájaros, miren así es como está acá amigos, miren así es como está este parque, miren así está, muy muy hermoso, miren este este jardín, miren qué lindo está este jardín amigos, miren aquí andamos haciendo video de este hermoso jardín miren así es como está miren así está a ver hermoso está muy lindo acá, me gusta mirar las parejitas porque se ven bien románticas y se ven bien este lindas miren aquí es el museo de ciencia está el museo de aviones aquí también lo tienen, también tienen el museo de la naza, allá para aquel lado miren vamos a detenernos un poquito para filmar un poco y y y y y y y y y Gracias. Desde este precioso lugar Miren que hermoso Miren andan unas poquitas parejas Tal vez por lo que ya es tarde Pero andan unas poquitas parejas Miren Así está de precioso Este lugar amigos Miren Miren así están las rosas No todas están así de hermosas Hay muchas que ya se están pasando la temporada Pero hay unas poquitas todavía Así es de que Miren En el caso de estas allá miren Ese es el avión de John F. Kennedy Y ese es el Miren amigos Ese es un F 18 Y miren Aquí lo tienen Y vamos a buscar el nombre de John F. Kennedy Ese fue El avión El avión Que volaba John F. Kennedy Así es de que Miren desde acá Les mandamos saludos Desde Este precioso Este precioso Lugar Miren amigos Así estoy de peludo Y aquí Y aquí Miren Este precioso Está bien lindo Que le Es donde es el museo De historia Natural Pero el día de hoy Está cerrado Así es de que Desde acá Desde el El jardín De las mariposas Miren De acá Nos mandamos saludos Todas las princesas Vamos a A salir ya Miren amigos Miren estas rositas chiquititas Tenía que haber venido Hace unos tres meses Hace dos meses Más bien dicho Para poder ver Todita las Las flores Como estaban De preciosas Y ahorita Ya están Terminando la cosecha Miren Aquellas blanquitas Miren estas Rosaditas Naranjaditas De todos colores Rojitas Con el centro Amarillito Este punto Está bien hermoso Acá Miren Miren Acá les Vamos a Dúmeros Dúmeros Miren 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 Vamos a Por esta El Museo de Historia Natural a la espalda, precioso. El Museo de Historia Natural a la espalda, precioso. La espalda, precioso. La espalda, precioso. Las florecitas. Están estas florecitas también. Las florecitas. Las florecitas. Las florecitas. Las florecitas. Las florecitas. Las florecitas. Aquí es donde hacen eventos. Miren, así es como está aquí y ahorita ya está oscuro, ya está oscureciendo, pero dejé mi teléfono al final para poder sacar un video de todo lo que ya oscureciendo. Miren, estas son plantitas de uvas, no son este, berries, blueberries, eso es lo que son blueberries, es un palito de guayaba, miren. Que no digan que no nos quieren en Los Ángeles, miren. Este es de nosotros los latinos, miren que lo representa. Ahí está el palito de guayaba. Decide que desde Los Ángeles este palito de guayaba les manda salud. Para todas las guayabas de América. Estos no sé qué son. Miren. No sé qué clase de cosas sea. Sé de que amigos mediacales les mandamos un saludo. Así es como está acá el museo de acá de Los Ángeles. Qué montón de pumas andan allá. Creo que este es zoológico. Así que amigos nos vemos en otro video. Chao. Chacón. 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 Gracias.